Soy pitallero señora Que vengo de la vacada, vengo a vender mi pitalla A la ciudad de Silaya Soy pitallero señora Que de tamaño les traigo, si no compro mis pitallas No las esté mayugando Andil y güerita, andeles chinita, vámonos pa' lo organal A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Andil y güerita, andeles chinita, vámonos pa' lo organal A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ay lara la la la, ay lara Ay lara la la la, ay lara Soy pitallero señora Y por las calles les vendo, si quiere usted mis pitallas Dígame a dónde las llevo Soy pitallero señora Que vengo de lo organal Si no compra mis pitallas, quítese de mi guacal Andil y güerita, andeles chinita, vámonos pa' lo organal A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Andil y güerita, andeles chinita, vámonos pa' lo organal A cortar pitalla de la más bonita, comenzando a madurar Ay lara la la la, ay lara Ay lara la la la, ay lara Soy pitallero señora Viera qué dulce les traigo Pruébalos este güerita No le cuesta ni un centavo Ya se acabó la pitalla Pa' la otra semana vengo Si no quiere que me vaya Pues como usted yo me quedo Si no quiere que me vaya Si no quiere que me vaya Pues como usted yo me quedo Si no quiere que me vaya Pues como usted yo me quedo Gracias por ver el video.